El Centro de Innovación y Emprendimiento para el Uso de Tecnologías en Educación 7 dedica sus esfuerzos a la investigación, formación, actualización, educación continua y permanente en diferentes áreas del conocimiento vinculadas al uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, TIC, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El 7 está adscrito a la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. 7 oferta diplomados, cápsulas de conocimiento y cursos especializados en diferentes áreas. Entre estos, ofrece el Diplomado Tecnologías de Información y Comunicación en la Enseñanza-Aprendizaje de las Lenguas Extranjeras. Este diplomado cuenta con 13 módulos. Estos son Tecnologías de Información y Comunicación Web 2.0 Uso y Desarrollo El Contenido Visual El Uso de Blogs Diseño de Actividades Electrónicas El Uso de Redes Sociales Podcasts El Uso del Video Desarrollo de Portafolios Electrónicos Comunicación Sincrónica Herramientas de Google Herramientas de Comunicación Asincrónica Y Diseño de Proyectos Pedagógicos Todos Enfocados en la Enseñanza-Aprendizaje de las Lenguas Extranjeras En este diplomado contarás además con una serie de herramientas tecnológicas que contribuirán al cumplimiento de tus actividades y participación para cada uno de sus módulos. También contarás con un espacio de interacción con noticias y novedades pertinentes al diplomado, así como fórums que te permitirán interactuar con tus colegas y moderadores a cargo de cada uno de los módulos. Los moderadores o mediadores de cada uno de los módulos del diplomado son profesores conocedores y con experiencia en la integración de la tecnología en la enseñanza de lenguas extranjeras. Todos profesores de universidades reconocidas a nivel nacional e internacional como son la Universidad de los Andes, Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Francisco de Miranda. Finalmente, el diplomado se nutre no solo de la experiencia de sus mediadores, sino de sus participantes. Asimismo, garantiza el cumplimiento de las actividades de una forma organizada y planificada. Además, orienta para el debido cumplimiento de las actividades en la plataforma desde el punto de vista académico y administrativo. Gracias por ver el video.